Estamos apenas a un par de días del cierre de la primera mitad de la línea 1 del metro de la Ciudad de México. Se acuerda que es la primera línea que se construyó en 1969, fue inaugurada. Las cámaras de Grupo Imagen ya realizaron un recorrido por las inmediaciones. Como le preguntaron también a la gente, ¿cómo se están preparando? Porque es un cambio total en este medio de transporte. El camión obviamente también es mucho más lento. En un recorrido que realizó Grupo Imagen en los andenes y vías en el tramo Balderas-Pantitlán de la línea 1, donde iniciará este próximo lunes la primera etapa de remodelación, constató el desgaste que presentan las instalaciones a lo largo de 53 años de servicio. Hay desgastes en las estructuras metálicas como las barras guía, rieles y vías, así como el deterioro en el concreto de los túneles por las filtraciones que genera el agua de las lluvias y que también provocan daño en el tendido eléctrico subterráneo. Acompañados por un grupo de al menos 20 expertos técnicos e ingenieros del Metro, se realizó un recorrido entre las estaciones Balderas y Arcos de Belén sobre los durmientes que separan los rieles de rodamiento entre los trenes. El ingeniero David Escalante, integrante del proyecto Metro, comentó durante el recorrido que en esta remodelación se renovarán 44 kilómetros de vía, así como 44 kilómetros de rieles de pista y de barra guía. Se reemplazarán 60 mil durmientes y 150 mil toneladas de balastra. El punto principal de la obra se localiza a unos 30 metros de la estación Balderas, en la zona conocida como El Respiradero, en el cual será removido el enrejado metálico para habilitar la entrada de vehículos y el descenso de materiales a la obra. Para garantizar la obra en el tiempo que la hemos programado, necesitamos retirar estas rejillas, vamos a abrir un espacio, un agujero, y desde la vialidad, desde Arcos de Belén, que está aquí arriba, entre la estación Salto del Agua y Balderas, vamos a introducir todo el material y toda la maquinaria. Para mantener la funcionalidad y poder dar servicio a los usuarios, en el tramo Balderas Observatorio, se ha habilitado la estación como terminal. También vamos a construir un andén provisional justo en la parte de al lado de la que estamos ahora. Vamos a construir un andén a lo largo de toda la vía que va a permitir a las personas usuarias entrar por un lado y salir por el otro haciendo más ágil la operación. En la terminal Balderas, se habilitarán señalamientos electrónicos que emitirán un aviso a los trenes para que su sistema lo detecte, y puedan permitirles el retorno a la estación Observatorio. Por los trabajos de remodelación, el gobierno de la Ciudad de México habilitó cuatro rutas que darán servicio con autobuses del RTP, con un costo por pasaje de cinco pesos. La línea 1 del metro entró en operación el 4 de septiembre de 1969 y cuenta con una longitud de 18 kilómetros. Fue la segunda en América Latina y cuenta con 20 estaciones. El total de la obra concluirá en agosto de 2023 y tendrá un costo de 37 mil millones de pesos. Para Imagen, José Antonio García.